Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Zoraima Jones y muchas gracias por ser parte de esta familia, acompañarnos aquí en este programa Sorry y Más. En este programa vamos a hacer y deshacer, pero antes de que continúe, no se les olvide de dar like, compartir, suscribirse, activar esa campanita y dejar sus comentarios, porque de esta manera ustedes y nosotros vamos a conocerlos más y ser parte de una muy bonita familia. Bueno, ahora sí, sin más ni más, vamos a lo que vinimos. Aquí ustedes me van a ver de una forma muy inusual y les voy a poner una advertencia para que sobreaviso no haya engaño y no me vengan con reclamos. No se me vayan a asustar el día de mañana cuando ustedes me sintonicen en este canal, porque me van a ver de una forma muy diferente. Me van a ver sin estas pestañazas que traigo aquí, preciosas, magnéticas, que son nuevas, que me estoy acostumbrando, pero parece que ahí están y no se van. Y vamos a pasar un rato agradable mientras que yo me arreglo, me doy mi manita de gato, de león, depende lo amerite la situación o el día. No le vamos a pasar a gusto, divertirnos, hablar de esa farándula tan polémica, de tendencias, de lo que dijo el tío, el primo, el amigo del vecino, cosas de intereses sociales, de recetas, de todo un poco, siendo nuestro menú principal esa farándula, que déjenme decirles que dejan mucho de qué hablar. Bueno, aquí nos vemos todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención. No se olviden de antes de irse, dejar like, compartir, suscribirse, de dejar esos comentarios y activar esa campanita, porque sin ustedes nada de esto es posible. Muchas gracias, bendiciones, que tengan un excelente día y los veo mañana a las 4 en este programa Sori Imas. Muchas gracias, bendiciones, hasta luego.